La designación del nuevo ministro del Interior, Cluber Aliaga, en reemplazo del ministro saliente Rubén Vargas a pocas horas del pedido de investidura en el Congreso, trajo como era de esperarse reacciones en diversos parlamentarios, quienes saludaron la nueva designación, esperando que cambie las decisiones anteriores tomadas en la policía. El cambio está muy bien, era insostenible la posición del anterior ministro. Si hubiese seguido Rubén Vargas, le hubiese dado el voto de confianza, pero de hecho que se le hubiese llamado para interpelarlo, por supuesto. Dado los cuestionamientos que se le habían hecho, sí era un poco complicada la permanencia del ministro. Ya su imagen, por decirlo de una manera, había sido comprometida con varios tipos de comentarios, anuncios, noticias. La designación también fue saludada por César Combina de APP, quien aseguró respaldarla, pero que los cambios de ahora en adelante se den en el marco de la constitucionalidad. Le deseamos lo mejor al nuevo ministro. Si el presidente de la República ha considerado que es una decisión acertada, la respaldaremos. Y el nuevo ministro tiene una agenda bastante rápida, que es ratificar o cambiar las acciones tomadas por su antecesor. Por otro lado, lo aprobado por la Comisión de Descentralización del Congreso respecto a un proyecto de reforma constitucional que plantea la reelección inmediata y por única vez de alcaldes y gobernadores regionales, fue criticada duramente por Daniel Urresti. O sea, están haciendo justo lo que el pueblo no quiere. Y ha habido referéndum. Ya está claro que no hay reelección inmediata para nadie, ¿verdad? Pero dale la burra al trigo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que nuevamente la gente salga a la calle para borrar esas tonterías. Desde Alianza para el Progreso tampoco se mostraron de acuerdo. Alianza para el Progreso votó unánimemente en contra de la reelección de autoridades. Esto porque ya teníamos un acuerdo previo y creo que la ciudadanía no merece en estos momentos sentirse traicionada. Pedimos al presidente de la Comisión, al señor Grimaldo Vázquez Tan, que no solicite su agenda en el Pleno. Ahora solo falta que este proyecto pase al Pleno y sea debatida su aprobación o rechazo entre todos los congresistas. ¡Gracias!